¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hola, ¿qué tal? Vamos a presentarles un programa especial de resumen latinoamericano dedicado íntegramente a la reciente reunión del encuentro de periodistas y medios alternativos en la ciudad de La Paz, en Bolivia, para hablar de la lucha contra la desinformación que promueven los medios hegemónicos. Hasta La Paz, en Bolivia, llegaron numerosos periodistas que discutimos durante tres días enteros en la sede de la Vicepresidencia de Gobierno Plurinacional de Bolivia sobre temas que nos afectan muy, muy importantemente, que tienen que ver con las campañas mediáticas de terrorismo mediático que promueven los medios hegemónicos y también con esa lucha que se da permanentemente para generar información objetiva, aunque no imparcial, porque estamos colocados de un lado de la trinchera, lo que hace a dar información para los pueblos de nuestro continente. En ese marco hubo realmente exposiciones muy interesantes, ponencias, también pudimos ver algunos documentales que llevaron los compañeros y compañeras presentes. Se habló también de los temas que importan a los periodistas, pero sobre todo los temas que importan a los receptores, a la gente que generalmente es manipulada por los medios hegemónicos. Hubo todo un trabajo de enaltecimiento de lo que significa la tarea del periodista alternativo, del hombre y la mujer que están al lado de la contrainformación y también hubo acciones de solidaridad con el pueblo y la revolución bolivariana, con el pueblo y el Estado Plurinacional de Bolivia y por supuesto con la revolución cubana y también hubo un marcado y cegado planteo de incluir el tema de la lucha contra el patriarcado a lo largo de todas estas tres jornadas que duró ese evento. Vamos a ver una cobertura que hizo el canal oficial de Bolivia en uno de sus programas, entrevistó a varios de los periodistas presentes y esto es lo que se dijo. Ayer teníamos una entrevista pendiente con varios periodistas de medios de comunicación de países hermanos, hoy están ellos presentes, participaron durante toda la jornada de este primer encuentro latinoamericano de comunicación en contra de la desinformación que se lleva en la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, los tiempos del 20 al 22 de octubre. Vamos a darles la bienvenida nuevamente a Carlos Aznares de la Argentina. Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? También estamos con Dafne Moncada de Chile. Dafne. Sí, muchas gracias. También estamos con Guillermo Orrego del Perú. Sí, Guillermo. Y también estamos con José Aramayo de nuestro país, Bolivia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien, empezamos. La preocupación, hay una especie de reconfiguración del panorama político a nivel regional. Hay una experiencia de la que se ha vivido en la Argentina. Tenemos un nuevo presidente, nuevas medidas. La sociedad se va organizando nuevamente. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Y cuál es la preocupación con relación a la participación de los medios de comunicación en todo ello? Bueno, esto está sucediendo porque Estados Unidos ha tomado la decisión de avanzar otra vez sobre lo que ellos consideran su patio trasero. Y lo hace de mil maneras. Lo hace derrocando gobiernos a través de las derechas locales y de la campaña del terrorismo mediático, ensuciando y difamando a dirigentes, a dirigentas. Lo hace también a través de la instalación de bases militares o bases de ayuda humanitaria. Lo hace también a través de los acuerdos transpacíficos, de la Alianza del Pacífico. O sea, el acuerdo económico. Volvemos otra vez al ALCA. Pero peor, porque esta Alianza del Pacífico de los tratados de libre comercio ha seducido a muchos países. Incluso gobiernos progresistas también están en la puerta de entrada. Es una campaña, es un plan. Y en este plan, quienes pagan otra vez los platos rotos son los de abajo, la gente más humilde. Y se viene ahora a corto plazo o Trump o Hillary, o Drácula o Frankenstein. O sea que estamos en un momento en el que hay que pensar claramente que los medios de comunicación van a jugar otra vez como punta de lanza de ese imperialismo. Y que nosotros, que también somos periodistas, comunicadores y comunicadoras, estamos preparándonos para pasar de la resistencia a la ofensiva. O sea, creemos que tenemos que pasar a la ofensiva y enfrentar esta campaña de mentiras, de insultos, incluso de asesinatos de líderes y lideresas populares. Dafne, en Chile quienes más se visualizan son los estudiantes. Entonces, entiendo que próximamente hay unas elecciones y los estudiantes nuevamente tomaron los colegios y dijeron, aquí no se vota, aquí no se vota, no se da legitimidad a ello. Y en ese sentido, se ha hablado constantemente de esta categoría de cerco mediático. ¿Qué pasa en Chile con esta intención ya declarada de formar parte de la Alianza del Pacífico, de entrar en procesos de liberalización a ultranza de su economía? ¿Cómo está viendo usted la realidad latinoamericana a partir de Chile? Bueno, en Chile la realidad del cerco mediático es una realidad bastante grave. Los estudiantes son criminalizados cotidianamente por los medios de comunicación. Puede que sea una marcha con 5.000 estudiantes que sea muy pacífica con carteles, con creatividad, con danza, con actividades culturales. Y siempre van a hablar de los encapuchados, de los destrozos. Y así distraen el contenido de la demanda, lo distraen y lo vuelcan hacia la violencia y hacia esta creación del enemigo interno. Yo creo que es una estrategia que están utilizando los medios de comunicación en Chile de buscar a este enemigo interno, que son los estudiantes, que somos las mujeres cuando nos movilizamos por nuestros derechos, que es el pueblo mapuche cuando se moviliza por demandas territoriales. En Chile cualquier persona que luche por sus derechos sociales se puede transformar en un enemigo interno. Y en ese sentido el cerco mediático lo enfrentamos desde la comunicación alternativa, libre, popular y comunitaria. Yo trabajo en Radio Placeres de Valparaíso, que es una radio comunitaria. Y desde ahí nosotros tratamos de establecer vínculos con los estudiantes, con las mujeres, con los movimientos socioambientales, con Walmapu, que es el territorio mapuche. Y creemos que solamente trabajando de forma coordinada y colaborativa podemos romper con este cerco informativo. Y así yo lo conecto con esta comuna comunicacional del sur, con este encuentro que estamos haciendo acá en Bolivia. Porque esto nos permite a nosotros poder generar una red y hacer que nuestras informaciones más importantes, que tienen que ver con las luchas y las demandas sociales de los pueblos, puedan ser visibilizadas de una forma correcta, con la profundidad que tienen, y no ser criminalizadas y banalizadas como lo hacen los medios de comunicación hegemónicos. José, a partir de la experiencia boliviana, hay una especie de reacomodo del capital en América Latina, particularmente con estas facetas que vive cada uno de nuestros países. ¿Cuál es la preocupación ahora en Bolivia? Bueno, yo creo que la mayor preocupación en Bolivia en este momento es que toda esa guerra de cuarta generación que se está lanzando, perpetrada sobre todo por el imperio, tiene que parar. Esa yo creo que es la mayor preocupación, sobre todo de todos los bolivianos, han vivido una etapa de puras mentiras, de pura tergiversación, el caso Zapata, la libreta militar, todo lo que se ha vivido ha sido casi como una telenovela urdita, digamos, por los medios corporativos, ha llegado hasta CNN. Y creo que eso es el gran temor ahorita que sentimos todos los bolivianos, de que esta guerra mediática, esta guerra que está sufriendo el presidente Evo Morales, esta fase de desinformación que hemos estado viviendo desde el año pasado, desde el 2015, tenga ya un punto, un contrapunto más bien, tenga un momento en que se pueda contrarrestar. Y creo que ahí los medios alternativos, los medios comunitarios, las RPOs, están haciendo un trabajo muy importante para contrarrestar a los medios hegemónicos, a los medios grandes que existen en Latinoamérica a nivel mundial, y en Bolivia también los medios que están trabajando para defenestrar a nuestro presidente. Perú, la preocupación, en los medios, como podríamos llamar estos privados, no se conocen algunas medidas o algunas luchas, particularmente del movimiento indígena. Tema de esta resistencia de que se instalen empresas transnacionales auríferas, en todo caso, o de extracción de minerales. Creo que ha cobrado víctimas en las últimas horas, y este es uno de los grandes problemas que lacera al Perú. En el Perú, como en Latinoamérica, se disputan dos opciones clarísimas de proyectos de desarrollo. Una es la tradicional, la de los pueblos que luchan por la vida, por la defensa del medio ambiente. Y la otra, como pasa en toda América Latina también, principalmente donde hay administraciones de carácter neoliberal, es la que implementa el extractivismo primario exportador, sin importarles para nada las comunidades que viven de la crianza de sus animales, que viven de lo que siembra. Es el caso del Perú. El viernes pasado tenemos nosotros la pereza que nos indispone de poder aprovechar este momento para denunciar la matanza de un comunero hermano más. Quintino Ceresada Huiza ha sido asesinado por un francotirador de la policía. Para que un francotirador apunte una arma de ese nivel y pueda matar a un hermano comunero en la cabeza, es porque profesionalmente ha sido predispuesto para eso y ha recibido una orden. El gobierno actual, el nuevo ejecutivo, dice que ese coronel que tiene que ver ahí con la jefatura y su relación con la mina, actuó de manera personal. Por lo tanto, el ejecutivo se lava las manos. Pero en esos mismos días ha saltado el problema de la corrupción en el ejecutivo, donde identifican a un asesor en el campo de la salud, en un programa social que es el CIS, implementando un tipo de negocios con la iglesia para que un programa destinado a los pobres sirva a terceros para que se enriquezcan. Es denunciado y es obligado a salir del gobierno. Y sucede algo curioso, se incendia uno de los hospitales, uno de los sitios donde se tenían los documentos que podrían verificar en el futuro el tipo de compras y los datos de corrupción. Y los bomberos, por ir a apagar ese incendio, sacrifican a tres de sus mejores hijos. Es decir, el gobierno y la prensa hegemónica aprovechan ese tema para soslayar el tema crucial de lo que está pasando en la comunidad de Chalhuahuacho, con 47 comunidades afectadas directamente por la minera Bambas, que es un proyecto de capital chino y de administración australiana. Ellos han tenido ahora el momento en que nuestro hermano comunero asesinado, que está en un cajón, después de muerto sigue luchando con sus hermanos comuneros que están en vida, porque están esperando en la autopista, esperando a las autoridades de corte ministerial y al mismo presidente de la República para que venga y se comprometa ahí con todas las comunidades a firmar y que se respeten los acuerdos de las actas que ellos lograron anteriormente. Carlos, esta es una radiografía de lo que está sucediendo en América Latina, pero nuestra insistencia, es probable que habrá que fortalecer nuestra forma de llegada a la periferia, al sector rural, pero entiendo que en este siglo XXI la mayor parte de la gente está concentrada en las ciudades. Solamente en Bolivia se habla que más del 65% de su población están en las ciudades. ¿Cómo trabajamos en las ciudades contra estas redes hegemónicas a las que hace referencia Guillermo? El gran problema es por qué están en las ciudades, porque es tremendo, eso es tremendo, en Argentina pasa eso, todos concentrados en una gran ciudad y salís y recorres caminos y caminos y caminos y todo vacío, todo vacío, porque expulsan, expulsan a la gente del campo, la expulsan hacia las ciudades. El 90% del territorio argentino está en manos de las transnacionales compradas por los Benetton, y te cuento una anécdota, los Benetton tienen unas 100.000 hectáreas, una familia Mapuche quiso construir en 5 hectáreas un ranchito. Benetton le hizo el juicio y lo perdió a la familia Mapuche, y tuvo que pagar, no pagó porque el pueblo Mapuche la acompañó. Yo creo que es un drama todo esto, en el sentido de que se están estructurando estas sociedades capitalistas de tal manera en la cual provocan el hacinamiento, el desarraigo, la pérdida de la lengua, incluso. Los Mapuches del sur, de la parte chilena, ocupada por los chilenos del sur de la parte de Chile, se van a Santiago y muchos de ellos optan por abandonar la lengua, porque si no, no consiguen trabajo. O sea que esto también es un problema grave. Y nosotros con los medios de comunicación tenemos que estar apuntando a eso, así como apuntamos también al tema de defender a las mujeres contra la trata, a cambiar el lenguaje que tenemos también con el tema del machismo, también tenemos que incorporar a nuestros pueblos originarios en esa pelea y visibilizarlos y defenderlos desde nuestros medios de comunicación, porque el resto los trata como ciudadanos de quinta clase. Ni de tercera, de quinta clase. Ahora, Dafne, ¿cómo trabajamos? Tú que estás trabajando en Valparaíso, debes tener una experiencia próxima a estas contradicciones que vivimos, lo hegemónico, la desinformación, dentro del sistema capitalista. Nosotros en Chile llevamos varios años activando la red de medios de los pueblos, que agrupa una serie de radios y medios de prensa, alternativos comunitarios, populares, y nosotros nos compartimos los contenidos de nuestro trabajo de forma libre. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, lo que dice Carlos de Hualmapu, en el sur de nuestro país. Tenemos medios de comunicación que son mapuche, que pertenecen a la red de medios de los pueblos, como Mapo Express. En algún tiempo también funcionó mucho Asking Tube, que era un periódico impreso. Entonces, son ellos mismos los que levantan sus comunicaciones. Y es bien interesante, porque hay una generación de jóvenes, de hombres y mujeres mapuche, que han estudiado para luchar por su comunidad. Personas que han estudiado Derecho, personas que han estudiado Comunicaciones, historia incluso, y ellos están haciendo una reescritura de la historia, desde la historia social, para poder dar a conocer qué fue lo que pasó con el pueblo mapuche. Desde las comunicaciones están dando la batalla, y desde el Derecho también, son abogados mapuches los que sacan de la cárcel a los estudiantes de la Universidad de la Frontera, por ejemplo, o los que defienden a la Machi Francisca Lincolnado. Entonces, es muy importante generar estas redes colaborativas, en donde los contenidos se comparten de forma libre, en donde el autor o la autora deja de cobrar importancia, y lo que más importa son los contenidos, son las luchas, son los conflictos sociales, que se están dando en cada lugar, en cada pueblo. En Chile tenemos un problema bastante serio con el extractivismo, y con la matriz energética que está proponiendo y levantando Michelle Bachelet. Hay más de 130 mini centrales hidroeléctricas que se están instalando en territorio mapuche. Y eso ha generado cosas bastante dramáticas, por ejemplo, en la comunidad de Rubén Collío, en Tranquil, su mujer fue asesinada, y los medios de comunicación tradicionales dijeron que se había suicidado. Y era una mujer luchadora, una huaychafe, como se dice en Mapudungun, que no tenía motivos para suicidarse porque tenía muchos motivos para luchar junto a su compañero. Y aparece esta mujer colgada en su casa. Están pasando muchas cosas graves, como que la Machi Francisca Lincolnado estuviera presa por más de seis meses en la cárcel, peligrando su salud, y con un caso que no cometió, que fue un incendio terrorista según los medios de comunicación tradicionales. O Felipe Durán, un fotógrafo que hizo un trabajo muy bueno y que incluso fue premiado este año por el Consejo Nacional de la Cultura, que es del Estado, hizo un trabajo de registro fotográfico de la lucha del pueblo mapuche y cayó preso en un montaje policial que cayó por falta de pruebas. Entonces nuestra misión es develar toda esta información que los medios de comunicación tradicionales no dan y solamente podemos romper el cerco informativo con más información, con más comunicación y fortaleciendo nuestras redes. Bueno, hasta acá el diálogo. Entiendo que tiene que ver cómo los medios de comunicación tradicionales o hegemónicos se han ido desconectando de la realidad y han construido otra realidad. Y esta realidad no necesariamente es la que viven los pueblos en todo caso. ¿Cómo recuperar este sentido a partir del trabajo y de esta preocupación que ustedes van discutiendo en estos días? Bueno, pienso que el principal punto para recuperar este trabajo es la unión. Porque los medios pequeños, por ejemplo, en el caso de Bolivia, se han convertido en islas, en pequeñas islas. Cada uno trabaja por su cuenta, vota su línea editorial. Pero pienso que este encuentro que nosotros hemos planteado, que se está llevando a cabo, busca sobre todo que, aparte de reconocernos, aparte de conocernos como periodistas, podamos enfrascarnos en un compromiso de unidad. Y al tener esa unión, pienso que esta comuna comunicacional del sur, como se la ha denominado, va a poder generar una línea editorial potente que se enmarque a todos los países de Latinoamérica. Y a partir de eso también vamos a poder intercambiar información a través de los medios tecnológicos actuales, Twitter, Facebook, estamos pensando en una página web, donde sin ninguna objeción puedan subir las noticias los periodistas. Yo creo que eso va a romper esas islas, que también pienso que se deben reproducir en el Perú, tanto como en Argentina, en Chile, porque los medios alternativos, los medios comunitarios, por comprometerse, por pelear, por defender a sus procesos, también se han convertido en esas pequeñas islitas. Entonces, pienso yo que esta comuna va a poder agrupar y va a poder defender en bloque, en una plataforma tecnológica, con una red, realmente lo que es la injerencia imperial. Ahora, parece hacer comunicaciones más fácil desde lo hegemónico, desde lo totalitario, y es más difícil hacer comunicación desde lo plural. ¿Cuáles serán los retos en los próximos años a los que ustedes entiendo que han ido dialogando en estos días y que mañana, entiendo, van a tener una propuesta interesante? Las asambleas que hemos tenido en estos dos días demuestran una potencialidad enorme que nos permite abrazar con mucha expectativa a lo propuesto por Carlos. Necesitamos pasar a la ofensiva comunicacional a partir del intercambio de experiencias concretas de nuestra ligazón con los movimientos sociales, no sobreponernos a ellos y no ser parte de ellos, porque creemos que siguen siendo vigentes las tres alternativas que los pueblos que han luchado por su liberación han planteado. Debemos agitar, informar, esclarecer y, sobre todo, tratar de dar una propuesta a los movimientos sociales. En el caso de Perú tenemos dos tareas concretas. Denunciar las cosas que vienen pasando en cada uno de nuestros sectores, tratar de plantear una propuesta de futuro de cambio social y la defensa y la solidaridad con los pueblos hermanos que están luchando y que han logrado cosas como ustedes, los bolivianos, como el hermano Evo Márez, a quien creemos entrañablemente, y las cosas que vienen pasando a los hermanos de Venezuela. Bien, muchísimas gracias. A ver, breves retos. Una frase para los jóvenes que nos están escuchando, para un poco motivarlos esta noche y también para que mañana asistan a esta clausura y entiendo que ahí se conocerán algunas propuestas que tendrán que ver con este potenciamiento de este encuentro latinoamericano de comunicación. A los jóvenes, hacer periodismo comprometido, hacer periodismo a pie de calle, abandonar un poco tanta computadora y salir a tomar aire fresco con los compañeros que luchan en distintos conflictos y formarse, formarse, leer mucho, porque si no también nos derrotan en la batalla de ideas. Dos cosas. Nosotros desde el Colegio de Periodistas decimos que es necesario democratizar las comunicaciones y en ese sentido pelear por el derecho a la comunicación y un desafío en Chile al menos es reconocer la existencia de tres tipos de medios, los públicos, los comunitarios y los comerciales, que en Chile el 95% está dedicado al comercial. Y lo otro es apaga la tele y prende tu radio. Y eso tiene que ver con formarse, con atreverse a crear medios y con sentir que el derecho a la comunicación es parte de los jóvenes. Ustedes también pueden ser periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales y en ese sentido todos tienen algo que decir, algo por qué luchar y esa es la invitación. José. Bueno, yo un mensaje para los jóvenes es no creer todo lo que está en las redes. Las redes no es la última palabra. Pienso que nuestros jóvenes bolivianos se han concentrado mucho en el Facebook y en el Twitter y más bien descreer un poco y salir a caminar y ver la realidad con sus propios ojos. Solo decirles que los que abrazamos esta tarea de la comunicación popular planteamos a la juventud que se inicia en este campo o que simpatice o que nos vea de que los periodistas populares no podemos ser imparciales. Somos parcialmente identificados con la lucha de nuestros pueblos. Bien, somos parcialmente identificados con la lucha de nuestros pueblos. Recojo esa frase. Muchísimas gracias nuevamente por la presencia. Vamos a dejar datos personales internamente para podernos comunicar más adelante. Tal vez podamos hacer algún contacto por las redes sociales. Bien, ha sido un placer nuevamente y felicidades. Mañana están cordialmente invitados. Mañana es la clausura de este acontecimiento tan importante en la vicepresidencia. Se cierra este primer encuentro latinoamericano de comunicadores en contra de la desinformación. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti.